Estoy tan aburrido últimamente que ya he empezado a hacer bromas por la casa De momento un clásico, he sustituido el azúcar por la sal A ver qué pasa Hola Bueno, empezamos a hablar ahora de la década de los 50 y su teatro Vamos a empezar hablando de un movimiento interesantísimo dentro de todo este género Que es el teatro del absurdo En estos años 50 hay tres autores que en Francia, sin ser franceses Eligen el francés como lengua de expresión Y son Eugene Ionesco, Samuel Beckett y Fernando Arrabal ¿De dónde surge esta idea del teatro del absurdo? En realidad es relativamente sencillo entender por qué esto aparece La Segunda Guerra Mundial trae un panorama absolutamente desolador Nuevo, porque nunca había habido una guerra en la que hubiera un nivel de destrucción y de muertes tan grande El holocausto, el asesinato que ya conocéis de prácticamente 5 millones de personas del pueblo judío Los bombardeos con bombas atómicas que finalizaron la guerra en Hiroshima y Nagasaki La división del mundo en bloques, en un bloque capitalista y en un bloque comunista Las purgas de Stalin, la división de Alemania Todo esto hace que los autores se planteen que el sinsentido y la realidad Tienen mucho más en común de lo que pudiera parecer ¿Para qué buscar elementos que tengan lógica, acogidos dentro de una realidad y un realismo palpable Si la propia realidad nos está dando bofetadas? A nivel de rasgos, el teatro del absurdo funciona en grupos Por un lado hablaríamos de los rasgos temáticos de sentido Y por otro lado hablaríamos de los rasgos de la concepción escénica A nivel de los rasgos temáticos, podemos hablar de que el teatro del absurdo va a enlazar siempre Con diferentes enfoques existenciales dentro de la literatura del siglo XX El hombre está totalmente perdido en un mundo absurdo que no tiene razón alguna El tiempo pasa, la presencia de la muerte es imposible de evitar Y nada otorga un sentido a la existencia humana Por otro lado, la concepción escénica y técnica de estas obras No pretende reflejar la realidad, sino un ridículo de esta realidad Me enlazaríamos un poco con ese esperpento de Bajinclán La intención se alcanza mediante el uso de objetos raros, inesperados Situaciones y comportamientos que no tienen lógica alguna Los personajes se caracterizan sobre todo por su incoherencia Y por una falta de objetivos vitales Se mezcla lo ridículo con lo trágico, la angustia con la burla Y hay una ausencia de trama marcada por estructuras circulares Se vuelve una y otra vez a lo mismo Se vuelve una y otra vez a lo mismo Se vuelve una y otra vez a lo mismo Además, lingüísticamente, los personajes del absurdo Hablan sin parar, pero no se escuchan No hay una conversación Gastan el tiempo, pero no pretenden realmente comunicarse El deslace de esta obra y esta vida no tiene comunicación alguna Las frases son inconexas, descontextualizadas, incoherentes Hay una enorme verborrea que está totalmente descontrolada Se dice mucho, pero a la vez no se dice nada Pero si tenemos que hablar de un iniciador de este teatro del absurdo Sería Eugène Ionesco y su obra La cantante calva Tenéis aquí un vídeo que más o menos os explica un poquito La conceptualización de esta obra Adelante Sabes muy bien que tienen un niño y una niña ¿Cómo se llaman? Bobby y Bobby, como los padres El viejo Bobby Watson, el tío de Bobby Watson Es rico y quiere al niño Podría encargarse muy bien de la educación de Bobby Sería lo natural Así la tía de Bobby Watson, la vieja Bobby Watson Podría muy bien a su vez encargarse de la educación de Bobby Watson El autor era rumano Que vivía en París Que estaba intentando aprender inglés Y que escribía sus obras en francés Él empezó a estudiar inglés Y aparecían unos personajes Que eran los señores Smith Que decían cosas importantísimas Como que habían cenado bien esta noche O que habían cenado pescado O que el pescado estaba fresco Cosas como muy importantes Y a él se le revelaron como máximas importantísimas Y a partir de ahí Nunca aprendió inglés Pero escribió la cantante Calva Yo tenía el asiento número 6 Junto a la ventana Frente a usted Querido señor No, pero... Ah, sí Yo tenía el asiento número 6 Junto a la ventana Querido señor Pero... Pero qué curioso Y qué extraña coincidencia Pero... Pero... Entonces estábamos por lo tanto Vis a vis, querida señora Es posible que nos hayamos visto allí La obra se llamaba La Hora Inglesa Pero en uno de los ensayos de La Hora Inglesa Un actor se equivocó Y... Dijo... Por cierto A propósito Y la cantante Calva Cuando tenía que decir eso Otro texto Y a Ionesco le encantó Dijo es esto Este es el título de la cantante Calva Y por qué se llama así Pues porque no hay ninguna cantante Ni Calva Ni cabelluda He pasado una tarde Muy agradable He estado en el cine con un hombre Y he visto una película con mujeres A la salida del cine Hemos ido a beber agua ardiente y leche Espero que haya pasado una tarde muy agradable Que haya ido al cine con un hombre Y que haya bebido agua ardiente y leche Fue una revolución Fue un reactivo A la hora de abrir una nueva etapa en el teatro De abrir un nuevo subgénero Y... De despertar y... En cierto modo Y explotar las cabezas de los espectadores de los años 50 Que no entendían Se sentían engañados Se sentían que esto era una tomadura de pelo Porque las obras hay que entenderlas Y ellos no entendían esta obra Oh, how do you do Es el capitán de los bomberos Discutíamos Porque mi marido decía Que cuando se oye llamar a la puerta Es que siempre hay alguien La cosa es plausible Y yo decía Que cada vez que llaman Es que no hay nadie Eso puede parecer... Es una tragedia en forma de comedia O una comedia Con trasfondo trágico Me gusta más la primera definición El trabajo de puesta en escena Y el trabajo con los actores Ha sido equilibrar La tragedia con la comedia Y que en los momentos cómicos disparatados Estuvieran todos Soterrados por una gran tragedia Del intento de comunicar Del intento de establecer Un diálogo Y que nunca se produce Y que nunca llega a nada Ustedes que han viajado mucho Deberían tener cosas interesantes Que contaros Sin embargo La obra que ha llegado A la cota máxima Dentro de este teatro del absurdo La más famosa Es Esperando a Godot De Samuel Beckett En esta obra El irlandés Samuel Beckett Premio Nobel por cierto Nos cuenta Una historia Que va sobre la comunicación O sobre la falta de comunicación Tendríamos a dos personajes Que son Vladimir y Estragón Que están esperando A que llegue Un tercer personaje Que es Godot Y a pesar de que aparezcan Otros personajes Que les van indicando Que Godot vendrá mañana Godot nunca se persona Nunca aparece Y eso es lo que nos lo convierte En algo tremendamente interesante Esa diferenciación Entre lo que es el sentido Y el sinsentido Que puede llevar Y traer la esperanza Los temas Que va a tratar El teatro de Beckett En concreto En Esperando a Godot Sobre todo es La desesperanza Tenemos personajes Que pretenden Que algo bueno Ocurra mañana El hecho de que llegue Godot Pero no va a ocurrir Están totalmente Marcados por la inercia Hacen continuamente Las mismas acciones Vuelven al círculo Hay un fracaso Evidente De los proyectos vitales Hay una sensación De impotencia De soledad Vivir Es absurdo Es vacío Sus personajes Van a ser Estrafalarios Gente que no tiene Inteligencia Bendigos Solitarios Todos tienen en común El que hablan Sin parar Mientras esperan Pero sus palabras Muchas veces Contradicen Sus propios actos No hay nada Que hacer Empiezo A creerlo Durante mucho tiempo Me he resistido A pensarlo Diciéndome Vladimir Sé Razonable Aún No lo has Intentado Todo Y volví a la lucha Vaya Ya estás ahí Otra vez ¿Tú crees? Me alegra Volver a verte ¿Creí que te había sido Para siempre? Yo también ¿Qué podemos hacer Para celebrar Este encuentro? Levántate Deja que te beses Enseguida Enseguida ¿Se puede saber Dónde ha pasado La noche El señor? En un foso ¿En un foso? ¿Dónde? Por ahí ¿Y no te han pegado? Sí No demasiado ¿Los de siempre? ¿Los de siempre? No sé Cuando lo pienso Desde entonces Me pregunto ¿Qué hubiera sido De ti sin mí? Sí, sí Sin duda Hasta ahora serías Un montoncito de huesos ¿Algo más? Es demasiado Para un hombre solo Por otra parte Lo que me digo ¿Para qué lamentarse ahora? Hubiera sido necesario Pensarlo hace una eternidad Y a 1900 ¡Basta! Ayúdame A quitarme Esa porquería Hubiéramos sido De los primeros En arrojarnos juntos Cogidos de la mano Desde la torre Y no podemos acabar El teatro del absurdo Sin hablar de Fernando Raval Un español Que desgraciadamente Ha sido más conocido aquí Por salir un poquito Perjudicado Intoxicado En la tele Que por la enorme importancia Que tiene dentro del teatro mundial Pues vale Dame la palabra Hablamos de milenialismo Muy bien Cállate Estamos hablando de apocalipsis Y hablamos de milenialismo El milenialismo va a llegar Siempre Va a llegar Déjame hablar Ya déjame hablar Esa maravillosa ideología Que no tiene nada que ver Con esa Más rápido Déjame hablar Déjame hablar Existe una lección Que tú conoces A los poderes A los excepciones A los excepciones de poder Nosotros somos El camino La verdad Mario Por favor Vamos a decir algo Raval es un provocador nato Y esto se aprecia Tanto en apariciones públicas Como esta de la tele Como en obras suyas Como puede ser Picnic O más tarde Cuando funda El llamado teatro pánico Su influencia En este teatro del absurdo Es esencial Para que podamos entender Cómo se desarrolla Posteriormente Un gusto Por este sentido Del humor en España Tenemos casos así Como los de Miguel Gila Es enemigo ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las siete Estamos todos acostados ¿Y no podrían avanzar Por la tarde? Después del fútbol Sí Van a venir muchos A las que bestias Yo no sé si hablaba Las para tantos Bueno Nosotros las disparamos Si ustedes se las reparten O también en el cine Con José Luis Cuerda Y su obra magna Amanece que no es poco Yo es que he pensado Que a mí también Me interesaría Ser intelectual Como no tengo nada Que perder Mira tú Labras como todo el mundo Con la misma fuerza Y sin torcerte Sigues siendo Una persona sencilla Llevas dos o tres inviernos Que ni un mal constipado Y si además Se puede hacer Lo que haces Con la mujer del médico Leer novelas Sin estropearlas Decir Glande Víscera Paradigmático Pues no sé chico No sé Pero yo no le veo Más que ventajas A esto de ser intelectual Sobre todo ahora Que me he quedado huérfano Pues entonces Conviene que empecemos Por el materialismo dialéctico Por tener una base ¿Sabes? Tenemos también El llamado Teatro Existencialista Francés Con autores Que están relacionados Entre sí En muchísimas cosas Pero opuestos En otras Como son Jean-Paul Sartre Y Albert Camus Como decíamos En este existencialismo francés Los autores más importantes Son Sartre y Camus Van a tener en común Muchas cosas Su teatro Va sobre un debate De ideas Y su tema principal Es si la existencia humana Tiene algún tipo de sentido Reflexionan sobre la libertad Y todo aquello Que hace imposible La libertad Sin embargo Difieren En el concepto De la cuestión social Sartre piensa Que el artista Debe comprometerse Con la sociedad Y denunciar la injusticia Pero No le importa Aliarse con opciones políticas Como pudo ser En su momento El comunismo Por el otro lado Camus Se considera Se considera que el individuo Debe mantenerse Al margen De los partidos Y luchar por un mundo mejor Con su propio planteamiento Sartre Tiene una fe ciega En el compromiso social Del escritor Mientras que Camus Es defensor Del compromiso individual En Consartre Tenemos obras Como Las moscas Y en A puerta cerrada Que nos unen Este concepto Mientras que con Camus En ese debate Sobre si vivir Mereza la pena Tendremos obras También interesantes Como Calígula O Estado de sitio Yéndonos a Estados Unidos Entramos en otras corrientes Como puede ser El realismo norteamericano De posguerra En el que vamos a tener Autores como Tennessee Williams O Arthur Miller Por ejemplo Los personajes De las obras De Tennessee Williams Están totalmente marcados Por una falta de adaptación Viven en una sociedad En una realidad Que les destruye totalmente Están frustrados Son adictos A drogas O al alcohol Tienen problemas mentales Tienen problemas sexuales Están totalmente Encerrados Dentro de sí mismos Vamos a tener Ejemplos maravillosos Como la gata Sobre el tejado De zinc caliente O un tramilla Llamado del seo Del que tenéis aquí Una escena De su adaptación Cinematográfica Perdona ¿Ha terminado ya eso? Oh, sí, sí Ya está listo Espere, espere Voy a poner la radio Dele ahora al interruptor Ah, mire Hemos realizado Una hechicería Tengo trío de haces Escalera Escalera Me he ganado Están 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 ¿Qué vas a hacer? Borracho Borracho Pedazo de animal Fuera de Jim Fuera Vamos a vueltas casas Si tuvierais una pizca de deseos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Me está esperando, hijo! Tranquilízate Stanley Cálmate Stanley 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 Dios mío Qué locura Qué locura Vamos a llevarla Amigas Amigas Te he hecho daño Esa bruto No se debería jugar al póker Donde hay mujeres ¿Por qué me sujetáis? ¿Qué pasa? Ya has bebido más de la cuenta Eso es lo que pasa Déjame Ni hablar hasta que no se te pasa La pareja Esa es una buena lucha Esa es el mejor calmante Habrá que desnudarle Venga, tal como está. Venga, al agua con él. Vamos. Eso es. Eso es. ¡Oh, que se entieras, muchachos! ¡Refrescarte! ¡Refrescarte! ¡No vas a quedar más fresco que una lechuga! ¡No hay nada mejor! ¡No te daño a nadie cuando no se bebe! ¡No hay nada mejor para que suelte el tablón! ¡Eh! ¿Qué me estáis haciendo? ¡Voy a espantular a todos! ¡Soltadme! ¡Ya te puedo decir! ¡Y no me atices! ¡Cállate! ¡No se debería jugar al póker donde hay mujeres! ¡Está loco! ¡Dejémoslo ya! ¡Eh! ¡Steve! ¡Larguémonos de prisa! ¡Sí! ¡Estela! ¡Estela! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Estela! ¡Contéstame! ¡Estela! ¿Dónde estás, nena? ¡Estela! Tú puedes dormir aquí, Estela Y Blanche en la cama de Steve No se atreverá a subir porque sabe lo que le espera Diga Eunice Quiero hablar con Estela Dile que baje y que me perdone No No hablará contigo Ni volverá a bajar nunca más a tu casa Así que no vuelvas a llamarla ¡Estela! ¡Estela! ¡Deja de escandalizar y vete a dormir la mona! Eunice, quiero que mi mujer vuelva a mi casa ¡Vállate ya! Si no quieres que llame a la policía ¡Estela! No le puedes pegar a una mujer que va a tener un crío Y luego pedir que vuelva a tu lado ¡Escúchame! Espero que te estrenen como la otra vez Y te remojen con una manga de fuego ¡Quiero que mi mujer vuelva a su casa! ¡Cerdo asqueroso! ¡Estela! ¡Estela! No me mezclaría en esto No me mezclaría en esto No me mezclaría en esto ¡Estela! 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 No me dejes nunca mi vida Quizá esta escena os haya sonado Porque ha sido maravillosamente parodiado En Los Simpsons Vamos, Wailon Por favor Hazme el amor como me lo hacías antes ¡No! Es ese horrible señor Barnes ¿No es verdad? ¡No metas al señor Barnes en esto! ¡Smithers! ¡Smithers! También tenemos, como hemos mencionado antes A Arthur Miller Un autor que en su momento fue casi más célebre Por el hecho de haber mantenido una relación con Marilyn Monroe Arthur Miller va a incorporar en sus obras elementos Que rompen el realismo más sencillo Va a utilizar flashbacks Va a romper con el espacio escénico tradicional Y va a utilizar acciones paralelas Sin embargo, sus temas siempre contemporáneos son tremendamente interesantes La frustración como consecuencia de una vida vacía y sin objetivos Que es el tema de la muerte de un viajante Y luego la denuncia política Arthur Miller vivió en primera mano La época del macartismo Si queréis saber más sobre esta época Os recomiendo tremendamente La película Buenas noches y buena suerte Que os dará una referencia de lo que pudo ser Es un clásico escondido En Las brujas de Salen O El Crisol Arthur Miller trata un drama Que está ambientado en tiempos de esos primeros colonos norteamericanos En el que la acusación podía hacer llevar a alguien a la orca ¿Vale? O a la muerte directamente, de cualquier manera Otro autor tremendamente interesante Y otro autor tremendamente importante Confesar ¿El qué? Para ser condenadas es suficiente En una sola palabra Insultré de las tinieblas en una terrible noche Para ajustaros las cuentas Os aseguro que vais a temblar Con ser acusadas ¡He visto a Bridget Bishop con el diablo! ¡He visto a Bridget Bishop con el diablo! Unas niñas alocadas han caído al caos Y no hay más ley que la venganza ¡No permitiré que mi esposa sea tu víctima! Nunca imaginé que te ocurriría esto Solo quería estar contigo ¡Es una prostituta! ¡Quiere bailar conmigo sobre la tumba de mi esposa! ¡Que Dios me proteja! Mírame únicamente a mí Solo mírame a los ojos Llegaremos al fondo de toda esta basura 20th Century Fox Tiene el honor de presentarles La inmortal historia de Arthur Miller Sobre un juicio a la verdad ¿Hiciste el bien en el alma de Fox? ¡Alma! 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 Aunque le daremos algo más de peso Cuando estudiamos la poesía de Bukowski No podemos olvidarnos del movimiento Llamado Realismo Sucio Con el ejemplo de Raymond Carver En esta escena que estáis viendo Perteneciente a la película Berman De Alejandro González y Ñarritu Se ve una compañía de actores superados Por la interpretación de una obra de Carver Sería mucho mejor si consiguiese que Ralph Dejase de sobreactuar Lo hará muy bien Mientras gritaba ¡Te quiero! ¡Te quiero, zorra! ¿Qué haces con un amor como ese? ¿Cómo que eso? ¡Eso no es amor y lo sabes! ¿Por qué insistes en asegurar que es amor? Tú puedes decir lo que quieras Pero sé muy bien lo que era ¿Qué opinas tú, Nick? ¿A ti te parece que eso era amor? Siento el retraso Ah, que eso era amor Mira, no soy el más indicado para opinar Porque, la verdad, solamente le conocía de pasada No sabría decir Desconozco los detalles Pero creo que quieres decir que... El amor es absoluto Sí La clase de amor a la que me refiero La clase de amor a la que me refiero No intenta matar Era amor, Mel Para Eddie lo era Me da igual lo que piense la gente Estaba dispuesto a morir por ello Que te cuente lo que hizo él cuando le dejó Se disparó en la boca Pero eso también le salió mal Pobre Pobre Hay que joderse Ese tío era peligroso ¿Y por qué dices que le salió mal el disparo en la boca? Eddie solía llevar una 22 Vivíamos como fugitivos Oye, Ralph Un fugitivo huye Un fugitivo tiene miedo Así que, no sé ¿Cuántas veces vamos a...? ¿Puedes transmitirme un poco de su atención? Sí, sí Buena idea Vivíamos como fugitivos Siempre creía que podía aparecer tras un arbusto O de un coche Y que empezaría a disparar Estaba loco Era capaz de cualquier cosa Jo, qué pesadilla Sí No dejaba de llamarme al hospital Y me decía ¡Hijo de puta! ¡Tienes los días contados! Me he pasado Me he pasado, te lo noto Pero pretendía dar más manera ¡Oh! ¡Ostras! ¡Llamad a una ambulancia! ¡Ay, por favor! ¡Respira! Sí ¿Eso que tiene en la oreja es Andy? Está bien ¿A dónde vas? ¿Habéis llamado a alguien? ¡No le muevas hasta que llegue el médico! Por último, en este movimiento Me gustaría que vierais lo bien que en esta época Llega a maridar el cine y la televisión con el teatro Con el ejemplo de 12 hombres sin piedad De Reginald Rose Es una película escrita para televisión Pero puede llevarse perfectamente a las tablas Ya que el argumento es casi por entero Una única habitación Donde conviven durante varias horas 12 hombres, miembros de un jurado Que deben decidir si el personaje de un chico Va a ser ejecutado Puesto que están juzgando Si ha participado o no Dentro del asesinato de su propio padre Aquí tenéis un pequeño fragmento de la obra Bien, señores Ante todo, quiero decirles Que pueden organizar esto como a ustedes les parezca Ya que yo no impondré ninguna regla Si quieren, podemos discutirlo ahora Y votarlo, aunque claro está No es la única forma También podemos votar sin más Suele hacerse una votación preliminar Sí Votemos y así podremos largarnos de aquí Ajá Entonces todos sabemos que tenemos Un caso de homicidio en primer grado Y si consideramos culpable al acusado Le enviaremos a la silla eléctrica Es ineludible, según el juez Sí, lo sabemos Espagamos nuestra opinión Eso es lo justo Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No En cualquier caso Deben recordar que el resultado Debe alcanzarse por unanimidad Así es la ley ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable Levanten la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once Once han votado culpable ¿Alguno vota inocente? Uno, muy bien Once culpable y uno inocente En fin, es un comienzo Hay que fastidiarse Siempre tiene que haber uno Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar Siempre la misma historia Así que inocente, ¿eh? No lo sé Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros Está claro que el chico es un asesino peligroso Tiene 18 años Ya no es ningún crío Le dio una apuñalada a su padre en pleno pecho En el juicio lo han probado de una docena de formas ¿Quiere que se las enumere? No ¿Entonces qué quiere? Solo que hablemos ¿De qué tenemos que hablar? Once pensamos que es culpable Y nadie tiene dudas Excepto usted Voy a preguntarle algo ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo cree o no Puede ser que no ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable No resulta fácil levantar la mano Y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes ¿Quién dice que sea fácil? Nadie ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años No pretendo hacerle cambiar Solo que está en juego la vida de alguien No podemos precipitarnos ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable Cierto ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos ¿Y qué? Quizá una hora Su partido no empieza hasta las 8 También debemos mencionar El teatro existencial y comprometido Desde la década de los 60 Con Los Angry Young Men De John Osborne Que da nombre a este movimiento Con su obra Mirando hacia atrás con ira No confundir con el temazo de Oasis Con el que casi compartía título Después de este Es importante mencionar a Harold Pinter Que también fue premio Nobel Y a Tom Stoppard Con una aproximación bastante más abierta A la fantasía y a la incorporación De la lógica irracional procedente Del teatro del absurdo Más tarde vendrá Peter Weiss Con su obra Maratsade Marcando una vuelta hacia las cuestiones políticas Y también es muy interesante señalar A Darío Fo Darío Fo Que ha tenido una vinculación con España Bastante marcada Es autor de muchas obras Entre ellas La muerte accidental de un anarquista Darío Fo siempre ha sido un personaje Más que una persona Ha metido muchísimos elementos del clown Dentro del teatro actual Y en muerte accidental de un anarquista Tenemos a un personaje que es un loco Que es detenido En una comisaría En la que un anarquista ha muerto Al caer por la ventana En realidad poco a poco Nos damos cuenta de que el loco Es el único realmente cuerdo Que consigue destapar el asesinato Del anarquista Ya que no ha sido un suicidio Cambiamos ya a hablar del teatro experimental Al que de una manera general Nos referimos Como un conjunto de tendencias Que pretenden renovar el teatro Siguiendo el camino que ya abrieron antes Autores que ya hemos visto Como Artaud, Brecht, Las Vanguardias O el propio Teatro del Absurdo Y que a pesar de ser De una factura tan arriesgada Sobreviven gracias a festivales de teatro Como el de Aviñón El de Edimburgo O incluso el Teatro de Calle de Valladolid Por poner solamente tres ejemplos Los rasgos que van a marcar A este teatro experimental Primero sería La primacía del espectáculo total Sobre el texto literario También incorporan elementos Que vienen de estos espectáculos Como puede ser el circo O el cabaret Sobre todo el cine Se desaparece totalmente La cuarta pared Y así se provoca Una participación del espectador Además Hay un acercamiento Al teatro a otro tipo de públicos Y la creación Se entiende como algo colectivo Entre el autor El director de escena Los actores E incluso el público Todo esto con un objetivo concreto Y es la agitación política y social Y la liberación del espectador Lo que lo enlaza Con el teatro de Artaud En España debemos destacar La figura de Albert Boadella Y sus El Joglars Que ha tenido una importancia Bastante grande En los últimos años Podéis ver ahora Una entrevista que le hicieron Sobre una adaptación libre Que hizo de la obra De Alfred Jarry Ubú Rey Al que transformó En Ubú President En el que criticaba Desde la farsa A un político catalán Como fue Jordi Puyol Se me ocurrió En este último La versión de U Que el asunto Ya había llegado tan lejos Que yo podía pasear Sin pijada Por la Generalitat Porque de hecho Era su casa No la Generalitat Sino que Cataluña Él se paseaba Como quien se paseaba O mío me pudo pasear En un batín Por el jardín Exactamente igual Estoy preocupado Estoy preocupado Hombre Yo te veo bien Quizá un poco relajado Pero bien Bueno, sí Relajado lo que tú quieras Pero el hábito No hace al mujer Esta sensación De que es suyo Que es su casa Que Cataluña es su casa Siempre has querido Apropiarte de los símbolos De Cataluña Y los símbolos De nuestra patria No son propiedad De nadie Bueno, pero mientras tanto Los símbolos Los guardaré yo A buen recaudo No, no Además, además Vosotros no tenéis Ninguna solvencia Tú no has hecho nada Por Cataluña ¿Cómo que no? Oye que mi abuelo Fue el autor De aquellos versos Subversivos Que decían Escucha España La voz De este hijo Que te habla En lengua No castellana En esta lengua Pocos te han hablado Y en la otra Demasiados Esto es poesía Para solteronas Bilingües Yo Yo durante la dictadura Organicé 20 manifestaciones Sin estar presente Ninguna de ellas Por último Me gustaría mencionar A los movimientos De teatro experimental Que más han calado Dentro de la comunidad Teatral internacional Los llamados Living Theater Open Theater El teatro campesino Y el teatro pobre Con respecto Al Living Theater Nace En Nueva York A través de Un grupo Que representa Textos consagrados Dentro de la historia Del teatro Tanto clásicos griegos Como Shakespeare Como Lorca Que están Unidos Por el concepto De una altura poética Del lenguaje Son textos muy poéticos Sin embargo Al Living Theater Se va modificando A través del influjo Del teatro De la crueldad De Artaud El texto literario Acaba desapareciendo Y es sustituido Por una improvisación Y un público Que participa A través de unos breves guiones Son montajes Tremendamente provocadores En los que El grupo Se sitúa Frente a un sistema Capitalista Frente a la guerra Vietnam Frente a la sociedad Burguesa Es una posición Que está muy ligada A la revolución Hippie De los años 60 El Open Theater Sin embargo Que nace De algunos actores Que salieron Del Living Theater Para ellos El teatro Es ante todo Un trabajo del actor Que quiere comunicarse Con el espectador Y no incitarlo A una acción social O política A la vez en Europa Jerzy Grotowski Está creando El Teatro Pobre Una propuesta dramática Que está caracterizada Por una absoluta Desnudez Estenográfica Que se compensa Con una exageración De la expresividad De los actores En la descripción Tenéis un texto Del propio Grotowski Sobre el teatro Y el trabajo del actor Y para explicaros El teatro campesino Que también es muy particular Vamos a ver El siguiente vídeo Que aunque está En inglés Creo que se entiende Muy bien En inglés El tener para ayudar a los que eran pobres que me y necesitaban el help. Yo sabía desde un early age que farmworkers eran ponds y que eran explotados, y así que necesitaba hacer algo. Por ese momento, yo decidí que quería ser un playwright, que quería ser un escritor, que quería ser un escritor, que quería ayudar a mi gente. Y así fui a Cesar Chávez y pitched a él un idea para un theater de, por y por farmworkers. Y él me dijo, bueno, está bien, pero no hay dinero para hacer theater en Delano, no hay actor en Delano, no hay stage en Delano, no hay tiempo para realizar, porque es un strike, porque piquen día y día. ¿Quieres hacer eso? Y yo dije, absolutamente Cesar, qué oportunidad. Y el hecho es que el Teatro Campesino que organizé con los estripecitos farmworkers fue born en el picket line, porque es el único lugar que pudimos hacer eso. Pero ese lugar es el más efectivo donde pudimos hacer lo que necesitábamos hacer, que es comunicar con los trabajos nonviolente, comunicar ideas con humor, y con mucha energía y mucha energía, Y eso le dio a una compañía que continúe a funcionar hasta hoy. Cuando hicimos el Teatro en Delano, para los farmworkers, yo estaba muy aware, que estábamos creando theater para algunas personas por la primera vez en sus vidas. Fue la primera vez que estaban viendo theater. I could see their eyes, even adults, open up because they had never seen live theater. We are el Teatro Campesino, the farmworkers theater of Delano, of the great strike, of the Chicano movement. Our job was to keep people's spirit up by singing and making them laugh. That responsibility has never stopped. People always need to be able to laugh and take stock of their lives and to feel good about them again. We're into our 40th year with the Virgen del Tepeyac. It's one of the longest running pieces that we have. It's the Virgen de Guadalupe, and so that's very important to the community, to the Catholic community. We are permitted to perform in the church, in the mission, and that's very special because it isn't just a play. For some people it's a spiritual event to come and see the Virgen del Tepeyac. For others it's an artistic and cultural event they come to see it because it's a little bit about the history of our people. But people still need to feel the delight that you can have in life. And so when people come to El Teatro Campesino, I think this is what they get here. They come and they attach to something that has been meaningful for centuries and for as long as humanity has existed. They're seeing something that's marvelous, something that evokes why we're all alive. And I think that is the magic of El Teatro Campesino. ¿Y ahora qué? Sigue vigente la dicotomía comercial-experimental. A pesar de que se dice que el teatro siempre está en crisis, es una frase que podemos oír a profesionales del escritor constantemente, se interpreta una cantidad de teatro como nunca, pero la mayoría de las veces son obras consagradas, ya sean reescritas o readaptadas. Hablamos de grandes musicales u obras cómicas, como por ejemplo Tok Tok o El Método Gronjol, han llegado a tener mucho éxito. Pero también merece la pena comentar el teatro de improvisación que ha resurgido en esta época, en el que se retoma esa costumbre de la comedia del arte en la que multitud de actores y cómicos juegan en público a la creación del propio texto. Tenéis aquí un pequeño ejemplo. Estadístico 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 Tienes aquí un pequeño ejemplo. Estadístico 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 Y Estadístico Estadístico Yo vivo! Yo vivo! Yo vivo! 15 fallecidos en los atentados de Barcelona y Cambrín. La deforestación pone en peligro de extinción a 500 especies animales en todo el mundo. Una noticia sobre el tiempo. Una noticia sobre la política. ¿Vale? Una noticia y volvemos. A ver, hijo. Guapo, sonríe un poquito, venga. Así. Píjese la frente, por favor. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué está más atorzando? Vamos a ver, reina. Ay, muy de prisa que estolpes al cuchol. ¿Querrías venir con nosotros a jugar? Como si estuviesen en el rosco de pasapalabra. Empiezan por la letra M. Pero, Mayra, es porción, solo María, ¿no? Pues creo que hay dos, porque a veces llego eco. ¡Ah, pues la patrón para aquí! ¿Ya la ves? De... The song of the mayor. Capi. Carmela. No sé si puedes... Sí, este es tu momento. Reloj. Watch. Si, me quedo yo en los informativos. Eh, la verdad que me la trae al país, ¿no? Tu va... Tu va... Tu va... Es el primer chucha que va en Cali, si va... Ola de calor, Pulpo de Galicia. Se distribuye. Desde toda por todo el norte de Venezuela, por toda la zona norte del país, por hoy día 1 de diciembre... ...las frases de los mecanismos... ...trabajos buenos y baratos. Trate por aprender a aprender en clases, aprende a aprender a aprender, a ver, todos juntos, vamos. ¡Pos no les llevas las muñejas para portar! ¡Tienes amigos! Y de autores a seguir a nivel de hoy, pues, para gustos colores. A nivel mundial, el único que se me ocurre ahora mismo es el irlandés Martin McDonagh, con obras de corte muy tarantiniano, como El Hombre Almohada o El Teniente de Innismore. Es prácticamente imposible ahora mismo huir de la influencia del cine, está esencialmente metida dentro del propio teatro. Pero eso no significa que en las tablas y en los escenarios no encontremos grandísimas obras que están esperando a ser vistas. Y poco más. Con esto acabamos el tema del teatro del siglo XX. Recordad, tenéis en la descripción del vídeo, tenéis ejercicios que podréis hacer. Y espero veros pronto en otro vídeo si no tenemos la suerte de poder vernos pronto en clase. Así que nada, nos vemos pronto y recordad, leed libros. ¿Lo que es? Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. ¡No, no, no! ¡No, no!